Saludamos, a ver Buenas noches a todos Ya saben que es lo cierto que ya me veo un poquito cansado Y Chicha me da la razón Me veo un poquito cansado Parece extraño nosotros, cidadinos, ¿no? Cidadinos acostumbrados a la ciudad o al acerreo, ¿no? Cuando estamos en un ambiente así como este Que es un poco más fresco, más libre Nos cansamos Nos cansamos Y parece extraño, ¿no? Porque debería ser más saludable Pero es que nuestros cuerpos están tan acostumbrados Allá en Lima, a los mocos que le llaman a la contaminación En Lugia también Y nos acostumbramos tanto a esto que No disfrutamos bien la naturaleza Y la naturaleza nos acota Pero estamos aquí Que tenga la fuerza para escuchar las últimas lecciones Ya que tenga la fuerza Antes de ir a las lecciones Quiero que hagamos una oración por Venezuela Y Ucrania Voy a leer un reporte de un amigo Espero que no la hayan acordado Dice Él así Una actualización directa de la esposa de un pastor en Venezuela Por favor, siga morando Dice Sí, Caracas es una ciudad más peligrosa En nuestra ciudad Y se mantiene el nombre de la ciudad para evitar algún problema Las cosas están mal Pero en Caracas hay tantos muertos y heridos Lo más difícil es conseguir los medicamentos apropiados Las comodidades básicas o las necesidades básicas Son muy difíciles de conseguirla Lo poco que tenemos es muy caro También hay muchos piscineros Que dijo que un amigo pasó tres semanas en la cárcel Solo por tratar de ayudar a los adolescentes A fin de que la Guardia Nacional no los mandara También recogieron una familia cristiana Para evitar a unos chicos que estaban siendo perseguidos Acá termina con una frase muy triste Hermanos, nosotros no sabemos qué pasa en Venezuela No estamos allí Pero yo tengo Hay una frase que dice Cuando el río suena Piedras trae ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está queriendo hacer Dios? Tanto en Ucrania Como en Venezuela Lo que yo sé Es que cuando sucede este tipo de cosas Dios está haciendo más o menos esto Uno Está juzgando a algunas personas Está juzgando a una nación Dos Está liberando A parte de la gente de esa nación Y tres Está robando a sus hijos Y los pastores Los hermanos en Ucrania También hay una actualización de Ucrania También está en difícil la situación Y los cristianos en Venezuela También están sufriendo ¿Qué les parece? Nos podemos decir Oramos Un voluntario ¿Quién le va a los hermanos? ¿Quién le va a los hermanos? Aquí Un voluntario para hablar Por los otros países Yo siempre digo No se te lee Por ser voluntario Ah Muy bien Y en ese lado Un voluntario Muy bien Parados Usted empieza Sí Y usted y yo también Nuestro querido Dios Sin padre Que estás en los cielos Te alabamos a ti Por tu grandeza Por tu poder Y cuánto agradecemos Por habernos transmitido En conocerte En amarte Señor En pie para ti A nos falta mucho Para pensarlo Como es correcto Nuestro querido Dios Que hace que en este país Samos de nuestra libertad Proclamada Que viva tu misericordia Padre Vivir con libertad Proclamada Por tu queridos hermanos Tanto en la escuela Como también en la granja Que tengas misericordia De ellos Padre Que nos han solucionado A fortalecerse En la fe Amén Al humanamente No quisieramos Que sufran Pero tú Permites Tú sabes Porque lo permites Ayúdenes Aferrarse A ti De un reposo Y sin duda Ellos serán La semilla De la iglesia Sin duda Ellos serán Del medio Para todos También conozco La iglesia Pero tú Ayúdenes Es decir Que tus hermanos A no desmachar De la fe Proclamada Que sufres Por las necesidades De ellos En cuanto alimento En cuanto al medicamento Todo lo que necesitan No estoy yo No podemos ser Tus manos No sabes Lo que es mejor Pero como ya Lo sentimos Y tu tono Por eso Como nos Gracias En el nombre De Cristo Que estamos En el nombre Querido Padre Es el día De Dios Cuántas gracias Que damos Padre amado En este momento Por nuestro país De la tierra Que nosotros En este momento Estamos viviendo Por muchos Uruguay Y trajeros Y disfrutando De esta realidad Que gozamos Gracias A pesar Padre Que también Tenemos autoridades Difíciles De poder A nosotros Como perder Como creyentes Como hijos de Dios Pero hasta ahora Padre santo En la iglesia Estamos disfrutando Los hijos de Dios Por ahora De una libertad De una creatividad Padre amante Sobre los pueblos Sobre los pueblos A causa De la sobrencia De los hijos De los padres A causa De la sobrencia De los hijos Y de los pueblos Padre amado Recordamos Ese gran juicio Sobre su hijo Sobre el padre Ejército Y muchas otras naciones Allí en el Estado De Israel Padre amado Recordamos Ese juicio Grandioso Que tú trajiste Sobre el mundo En los tiempos De Noé Y al cual El Señor Jesús Predicó Y recordó A todas las noches Del mundo A la vida de hoy Que el fin Del mundo Sería como En esos días De Sodoma Y de Noé Padre amado Ese juicio Estamos adiciendo Muchas nociones Nosotros pensamos Que esa causa De el gravísimo Pecado De sus autoridades En primer lugar Para hacer que Esas autoridades Que han elegido Por su propio pueblo Y hoy Está sufriendo El pueblo Esa 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 corrupto, es que nuestros pueblos están viviendo hoy en día de los últimos tiempos sabemos que se le viene y sabemos que va a pasar está pasando y viene a pasar es un voluntario y la respetamos y te agradecemos porque hoy podemos apreciar podemos ver que nos vamos a dar a las salas de estar cumpliendo el otro mundo en estos momentos y por eso por el robo, Padre por estos pueblos por los hermanos de Cristo en sus lugares y por el que nos va a dar a la noche podrá ver alguna persona todavía que no conoce el Jesucristo que aún no ha sido lavado por la sangre de Jesús y por esa persona que queremos rogar en esta noche para el incendible también que se cruce también amén Padre, que tengas misericordia tú tienes misericordia y que inculpes tu voluntad en Ucrania en Venezuela que hagas lo que tienes que hacer que suceda lo que tiene que suceda de acuerdo a tu voluntad y que tus hijos Señor sean fuertes sean valientes sean confundados y prediquen y enseñen llévenme el nombre de Cristo adelante Padre y Señor que estos días sean propicios para que mi gente se vuelva a ti de todos los corazones y usan gustar estos acontecimientos para tu gloria para traer salvación y también Señor para pagar con juicio a los que les corresponde recibir Señor haz tu obra y ayúdanos a nosotros a ser solidarios con nuestros hermanos con nuestros amigos con nuestros monjéneos Señor en las diferentes partes del mundo Padre en el nombre de Jesús Amén 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 Tomen las sientas manos Quiero hacer algunas aclaraciones en cuanto del rol del hombre hermanos hombres a la verdad es posible que yo haya dicho o presentado algunas ideas hermanos las mujeres las mujeres no son tan costosas y no siempre son ya que hablen las maquillajes y todo eso no, no siempre las mujeres saben que las mujeres a veces la única cosa que quieren es caminar con su marido por la playa nada más miren eso no cuesta mucho dinero posible solamente salir a caminar con la esposa por ahí o tomar un café eso no más quieren porque las mujeres muchas veces quieren a su marido quieren estar con su marido entonces todos esos tiempos como maridos para pasar con su esposa escápense abandone los hijos entierran por ahí vaya con su esposa todo el tiempo con su esposa yo les doy franco los primeros 5 años de mi matrimonio yo no he tenido esos tiempos y él ha sido un gran pero yo no lo sabía yo tenía que aprenderlo y ahí me di cuenta yo tengo que tomar tiempo para salir con mi esposa y lo vamos y también tiempo para salir con los hijos ustedes no son un tipo de eso hace unos años vienen conmigo sin hijos sin hijos ¿qué hicimos conocidos? aquí que se puede alejar no 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 tengamos un poco buenos amigos pero salimos los dos ayuda mucho salga no tiene necesaria obligación internacional vaya con su esposa ¿verdad? yo no sé por eso es rara la mujer que no quiere pasar un tiempo con su marido quiere estar con su marido aunque sea quiere mirar ahí en sus bigotes entonces no es tan caro no es tan caro no es tan difícil también satisfacer o placer tener con jeca a una mujer ¿es cierto mujeres sí o no? sí pero digan sí con fuerza porque si no no lo creen ¿es cierto o no? claro pero pasamos a otro lado porque pasamos de las mujeres a las mujeres ustedes hermanos mujeres tienen mucho para fortalecer el ánimo de un varón ay he visto cuando yo hablé de un nombre yo me suelé goxila digo goxila yo dije ¿qué no sé quién es goxila? es un animal un corazón un gran grandazo de esos no eso dije no y al menos de qué animal estás hablando eso es un 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 una película y eso pero a veces las mujeres cuando uno las trata mal las mujeres también reaccionan mal reaccionan mal y mujeres ustedes también deben conducirse de tal manera y hacer que sus maridos quieran también estar con ustedes pero si ustedes solamente son reclamos quejas todo le carga al marido y ahora el marido dice total yo voy allá usando la expresión saco la nubre o sea trago todo para traer el sustento para esto para los hijos todo y cada vez que llego la única cosa es que me piden más 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 ¿qué voy a hacer? mejor ya lo vuelvo entonces trate de hacer eso también de que su marido la disfrute de ir a mi larga porque tengo que llegar a mi casa para ver a mi mujer y disfrutar de ella gozarme con ella ¿me entiendes hermanos? ¿está difícil eso? hermanos mujeres esfuerzense ya de ese cuadro no te le paren a su marido un azadito yo me gusta ¿no? un pasado y así es un peruano pues si se casas con un peruano un peruano de arroz arroz mucho arroz a todos los peruanos bueno también hablando del rol de los padres hermanos cuando yo estoy hablando de cumplir los roles sí hay que enseñar los roles dos deberes ¿no? pero por si acaso los hijos hay que tener cuidado de pensar papá mira está preguntando un hombre este ahí ese peruano que tú me tienes que dar mis zapatillas y decir eso o sea me tienes que dar mis zapatillas más que ahora en los colegios enseñan mucho a los niños sus derechos ay ya ¿eh? desde desde la famosa revolución este francesa donde se proclamaron derechos humanos la gente anda reclamando sus derechos sus derechos sus derechos y ¿sabe qué? se han olvidado sus derechos se han olvidado sus derechos entonces los hijos también nos pueden llegar al punto de díganla ese es tu deber ¿verdad? eso que se mantiene los hijos yo no sé si algún padre de mamí de aquí un día su hijo le ha dicho es tu deber mantenerlo ¿pa' qué de la cristiana? ¿acaso yo pise venir? así dice ¿no? porque son formados a reclamar derechos y hermanos un día quizás deberíamos hablar del rol de los cristianos en la política y cómo debemos hacer algunas cosas pero hay que tener cuidado hijos los padres tenemos que cumplir nuestros deberes y eso es lo que estamos enseñando los padres cumplen sus deberes pero los hijos también tienen sus deberes y ahora vamos a hablar de los hijos y sus deberes vamos a la lección que nos queda hoy día estamos día jueves día jueves ¿cuál es el rol de los hijos? en la familia vamos a ir al libro de eso eso capítulo 20 versículo 12 éxodo capítulo 20 versículo 12 antes de leer éxodo capítulo 20 versículo 12 hermanos padres madre y padre cuando nosotros hablamos y nosotros debemos correr a los hijos sí pero hay que enseñar a los hijos que no nos llegan a pedir a nosotros directamente hay que enseñar a los hijos que le pidan aquí a Dios pídele a Dios sí pídele a Dios háganlo con Dios pídele a Dios y después vienes a pedir a mí y me dices así que el papá yo ya le pedí a Dios así que yo creo que Dios va a ser por intermedio de ti pero primero pídele a Dios y hay que enseñarle que cuando reciben algo viene de quién de Dios de Dios viene de Dios bueno ahora sí el rol de los hijos en la familia éxodo capítulo 20 versículo 12 el rol del siglo del fascinismo así que debemos demorar poco con esta lección el versículo 12 dice honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que se llevara a tu Dios de la difícil honra ¿qué significa honra? respeta obedece valora honra a tu padre y a tu madre y ahí hay bendiciones para eso pero vamos a buscar en este capítulo 6 capítulo 1 al 3 Efesios 6 está buscando eso por otro lado el versículo 1 dice hijos hijos obedece en el Señor a vuestros padres porque esto es justo obedece el versículo 2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de dar la vida sobre la tierra también se repite en Colosenses capítulo 3 el versículo 20 dice hijos obedece a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor ¿cuál es el rol de los hijos? es lo que es tan fácil honrar obedecer a los padres eso es cuando son pequeños el hijo lo único que tiene que hacer es obedecer así el caso nada más como les decía cuando son chiquititos cuando son chiquititos al niño solamente te haga un paso nada más entonces le dice ve para la derecha que se vaya para la derecha ve para la izquierda que se vaya para la izquierda y si el niño le pregunta ¿por qué me tengo que ir a la derecha? ojete hermano yo soy tu papá vete a la derecha es la única razón que necesita él no necesita otra razón cuando ya están más grandes ya uno tiene que dar más argumento a los hijos pero cuando son pequeños simplemente alcanza ¿será difícil lograr que los hijos obedezcan? sí mira ¿quién va a ser elegido? ¿un perro un caballo o un hijo? ¿ah? hermanos ¿qué se han dado cuenta que hay personas que les enseñan a los perros a obedecer y los perros obedecen? a mí me sorprendió una familia norteamericana que estaba con ellos ahí y ellos les dieron la ayuda a la mujer le dijo así en inglés le dijo go your room o sea ve a tu cuarto así le dijo a ver ¿sabe qué hizo el perro? se le fue a su cuarto y el perro tenía una puertita el perro se fue al cuarto el cuarto de ellos no van a pasar pero si fue tenía una puertita el perro abrió la puerta él se me dio y luego abrió la puerta y el perro ¿por qué lo hizo? ah estaba enseñado estaba entrenado para obedecer tú quieres conseguir obediencia bueno ese es un rol para los padres parte de los padres entrena a los hijos en obediencia no sé si por aquí ha llegado un libro de unos este que se llama entrenando a los niños es un libro de de familia ¿te acuerdas? ¿te acuerdas el nombre? entrenando el corazón entrenando el corazón no es ese es otro es enganando el corazón bueno la cosa es un libro de son de hombres allá de Amrish de los Amrish de los Amrish de los Estados Unidos ¿cómo ellos educan a sus hijos para que obedezcan? y dice mira si logramos que un caballo obedezca ¿por qué no puedo conseguir que un niño obedezca? y es cierto por ejemplo cuando quieren hacer parar a su caballo lo dicen ellos y nos dicen ¡so! 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 no hacen eso solamente dicen ¡so! el caballo se paga porque van a entrenar en con el tono del apósito bueno estamos aquí hay que enseñarle al niño a obedecer y el niño tiene que aprender a obedecer es tu rol de obedecer a los hermanos no deberíamos tener ninguna dificultad pero la tenemos la tenemos ¿y sabe por qué principalmente? porque no les enseñamos a obedecer lo que hacemos es enseñarle a los obedecer por ejemplo si tú le dices a tu hijo ¡hijo! ¿dónde va a cabo? le tiras un paco como lo hace con el perro le tiras el pato allá ¡pía trae! el perro se va comiendo y lo trae así es fíjense si tú agarras y le tiras a tu hijo con un parito por allá está chiquito cateado así el niño va trae y el niño tiene que ir y trae y si y si él no te lo trae y tú lo dejas él ya está aprendiendo a lo que a desobedecer y tenemos que empezar desde chiquitos con ellos a enseñarles a obedecer para ellos por naturaleza porque son pecadores como nosotros no les va a ser fácil obedecer pero si desde chiquitos se acostumbran a obedecer va a ser otra cosa el problema es que nosotros no tomamos tiempo para enseñar eso y ese y después ya tenemos rebeldes en casa cuando son pequeñitos se puede incluso si te desobedece cuando son pequeñitos la palma así lo desueve entonces cada vez que desobedezco me duele entonces voy a obedecer cuando ya son más grandecitos más fuerte más fuerte no hace caso cuando ya tiene sus 5 años agarra agarra un troco de esos que hay en nuestra un poquito más fuerte y tú le vas enseñando y el muchacho va aprendiendo pero tristemente hermano tristemente la mayoría de nosotros no formamos ese tiempo con ese y la persona más más apropiada es la que para más cerca de ellos y aquí es el nombre de las mujeres porque son las mujeres las que para más con los niños especialmente desde que nacen están en su pecho dando orellas y son las mujeres las que tienen que enseñar a obedecer porque son las que pasan más tiempo con los hijos no significa que el hombre está destruido pero es ella la que hace tiempo y hermanas mujeres probablemente tu hijo a veces no lo obedece porque tú le has enseñado a no obedecer toma tiempo es un doble el muchacho oíste los muchachos ustedes hijos es un tiempo de obedecer si no te gusta mucho porque dicen no pero ¿por qué tengo testigo de ellos? ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿siento yo? bueno ¿qué eres hijo único? ¿qué eres hijo único? pero si hay más muchachos en la casa pues también hay que enseñarle a los padres también para que no obedezcan hermanos obedecer hijos obedecer y dice el versículo que obedecer a los padres en no no hay milites para obedecer a los padres porque se parte de un hecho un hecho concreto que los padres jamás van a ordenar a los hijos a algo que vaya contraran a las costumbres y que busquen más de los hijos ahora aquí hay algo que quiero leer en el versículo en el versículo 20 del capítulo 13 de Colocés hijos obedecer a los padres en todo mira mira por qué tienen que obedecer porque eso agrada aquí al Señor pero quiero volver a Jesús el capítulo 6 en el versículo 1 dice hijos obedecer en el Señor mira si eres cristiano una prueba una prueba de que eres cristiano los que son hijos lo que somos hijos una prueba de que somos cristianos es que seamos ¿qué? obedientes a nuestros padres y la obediencia a nuestros padres es en el Señor en el Señor le agradecemos a nuestros padres y si somos cristianos con mayor razón por eso se puede medir la individualidad de un adolescente o de un niño de un adolescente de un joven se puede medir con su obediencia a los padres en las iglesias no deberíamos permitir que muchachos rebeldes desobedientes a los padres tomen ministerios tendríamos que hablar con los padres ¿cómo es tu hijo en la casa? te hace caso te obedece te afecta hay que hablar de eso para que no tengamos padres descontentos con sus hijos que los ven en el ministerio los ven parejando los ven y el padre dice ¿dienes que antes de la iglesia? allá están muy bonitos pero aquí no hace caso y así están y también los hijos muchas veces son mal para los padres si los padres no son creyentes los hijos se constituyen en un obstáculo para que esos padres se conviertan porque la conducta de los hijos no les ayuda hermanos los hijos tienen que obedecer tienen que honrar miren hermanos ¿cómo se honran a los como los hijos se honran a los padres? ¿sabes cómo? cuando cuando tú eres un buen muchacho acomerido obediente y tú estás en una casa o otro lugar afuera y los vecinos las personas ven al joven y lo ven buen muchacho bien caballero buena señorita que cosa ¿qué piensan está diciendo los que lo vemos? en los padres ¿quién será capaz de ese muchacho? ¿quién será el papá? qué buen muchacho qué buen joven y así está recibiendo ¿quién está recibiendo el papá? la madre pero si la muchacha es toda rebelde toda por ahí malhablada o no ayuda perezosa y se nota que es perezosa o al joven el muchacho ¿qué dice la gente? ¿qué dice la su papá? cambia cambia el de la forma de preguntar ¿y quién está quedando mal? el padre ¿ves? honrar significa que tu padre debe ser bien visto debe ser alabado por causa de tu conducta por tu por tu respeto que tienes a él o la forma que él te ha criado hermanos aquí hay hay estímulos para llamarles a la obediencia a los que somos hijos el primer estímulo está en el versículo uno cuando dice hijos obedecer a nuestros padres porque esto ¿qué? esto es justo o sea es 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 lo adecuado es lo natural es lo natural que le obedecemos a nuestros padres lo contrario es la desobediencia lo que no coincide con lo lógico es justo que obedecemos a nuestros padres cuando tú seas un hijo o cuando tú seas un padre ¿qué va a ser normal? ¿qué va a ser normal? es justo obedece a tu padre en segundo lugar hay una bendición una bendición de larga vida y de prosperidad a vivir en la tierra para los hijos obedientes dice eso sí honra a tu padre honra a tu padre que es que es el mandamiento como promesa para que te vayas bien y eso es una cosa buena para que te vayas bien y seas de larga vida sobre la tierra porque hay una persona de 80 años 90 hay algunos que han llegado a 100 años y muchas veces fuerte ¿por qué? yo siempre una vez encontré una mujer vacía en un pueblo vacía la encontré 110 años la mujer fuerte todavía se veía ¿no? y yo me ha ido a pensar esta es que una mujer o ve bien a su padre ¿por qué hay muchachos que mueren bajo 12 13 pobrecitos dejan esta vida bueno dice el texto bíblico que los que son obedientes hay bendición para ellos del país bien mientras viven ¿ve? su vida va a ser larga y va a ser buena también en tercer lugar esto de aquí lo vimos en conocencias cuando un hijo obedece a sus padres complace agrada al señor sufrir complace miren aquí estamos en la mayoría estamos hijos que ya no estamos sujetos mucho a la oportunidad de nuestros padres no vivimos con nuestros padres lo que acabamos de leer esto de obedecer de honrar a nuestros padres está relacionado con los hijos que viven dentro del hogar pero los que somos grandes que ya tenemos nuestra propia familia ¿qué pasa? ya nos olvidamos de los padres ¿qué dice la Biblia? cuando los padres vienen a ser adultos y los hijos ya han crecido tienen deberes también y hay dos que yo quiero mencionar aquí miren primera de Timoteo capítulo 5 primera de Timoteo capítulo 5 primera de Timoteo capítulo 5 el versículo 3 y el versículo 4 dice honra a las viudas que en verdad lo son esto está hablando de la iglesia que cuando dice honra a las viudas versículo 4 pero si alguna viuda tiene hijos no está hablando de las jóvenes pero ya si alguna viuda tiene hijos fíjese o nietos ¿qué dice el texto bíblico? aprendan estos es decir los hijos y los nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres y de nuevo se repite lo que vimos antes porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios claro muy probable que los que estamos aquí al estar pensando en los deberes de los hijos estamos pensando en los deberes de los hijos para nosotros que hoy somos padres y en un sentido podemos estar pensando sí pero yo ya no soy sujeto a la autoridad de mi padre no tengo necesidad de obedecerlo porque yo ya también tengo mi propia familia trapa pero hermanos aquí dice que si tenemos un padre adulto mayor ¿no? aunque él trabaje tenga sus propios bienes es el deber de los hijos de nosotros cuidarnos 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 de los padres tal vez aquí hay algún pobrecito que tiene su madre es mío no todavía no es pequeño y dice no pero mira ya usted está pensando cómo cuidar a tu madre porque porque su padre te dejó a ti para cuidar a tu madre cuidarlos y ahí en el texto dice que los hijos tienen que cuidar a sus padres y los nietos incluso dicen que cuiden a los padres hay una cosa que yo responde a ustedes que yo le digo a mis hijos yo les digo no sé si me dan caso al final cómo iré y quedar yo le digo a tu memoria yo le digo para ser un mendigo porque yo no tengo seguro no tengo esas cosas que que tienen normalmente una petición o eso yo no tengo mi seguro ahorita mi seguro son mis hijos bueno y Dios que dice que él no ha visto justo desamparado ¿qué más dice? un líquido de dependencia tenía su dependencia que me pide pan no creo en lo que va a hacer pero yo les digo a ellos que ellos me tienen que cuidar a mí cuando Dios ya no tenga las fuerzas que ahora tengo pero también le estoy diciendo a ellos que tienen que ayudarme a mirar a mis padres porque la vida es el deber de los miedos mirar a vos a vos en un sentido hermanos nosotros somos de familia y para ellos es difícil para ellos es difícil y bueno no para ellos nada para ellos es difícil yo he regresado a vivir con mis padres después de 20 años de andar fuera de la casa de mis padres yo he regresado a vivir con mis padres ¿por qué regresé a vivir con mis padres? bueno hay dos motivos uno de ellos es que yo sentí que no estaba haciendo nada con mis padres en 20 años que yo sentí a ese servía hasta ese tiempo no estaba con mis padres y yo siempre digo que mi padre tiene una casa grande mi padre tiene una pensión o sea mi padre en sí mismo no necesita de mi vamos a decir mi neve al contrario de mi vida también no pero él sí necesita que yo le dé compañía atención porque de nosotros de mi familia que somos ocho no se sabe en España uno vive en Lima uno vive en Chimbote y después tengo un hermano enfermo que tiene treinta y tres y cuatro años creo que madre y y tengo mi hermano mi hermana pero ellos no, no, no no pagan en la casa no, no ven y en mi sentido yo regresarlo con mi familia a la casa porque quisieron que ayudemos a Dios ayudarnos ahora a poco porque mi padre todavía se vale con sí mismo mi madre todavía se vale aunque con sus delitos porque madre con sus delitos este coxivos y todo y sus piapitas que que le garza ella todavía se vale aunque a veces hace más de lo que debería pero hermanos que de 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 nosotros cuidarnos de nosotros para si yo quiero decir algo acá a veces hay discusiones entre las parejas y con los esposos porque el esposo le da plata a su madre o a su padre y a veces el marido para no molestar a la mujer lo tiene que hacer escondido escondido no yo he conocido un hombre así que escondido porque un esposo tiene que esconderse de darle dinero a su madre o a su padre y también cuando la mujer a veces le quiere dar algo a su padre el marido también porque le quiere dar a su padre es el deber de los hijos a tener cuidado a los padres ¿ve? miren hermanos casados para que no se haga ningún problema júntense los dos un día júntense mira vamos a cuidar a nuestros padres mira este mes vamos a enviar para tu padre y tu madre el otro mes enviamos para tu padre para mi y turnos ahora si tienes para los dos de frente van a los dos pero es el deber cuidar a los padres dicen amén ¿a esto o no? no es así están cansados ya son la gente de la cena pero hermanos no debe haber los demás hay que cuidar a los padres por eso es conveniente tener varios hijos no solamente niños ¿ve? y eso de ahí hermanos los que han ideado este sistema de abstenerse de hijos ellos no se han dado cuenta de lo que están haciendo han dado un caso y han lo haciendo y usted puede ser que está influenciada o influenciado por este sistema de que mejor dos hijos no más ¿no? menos trabajo porque si hay que tener un trabajo pero va a ser un problema para ellos cuando tú seas mayor ¿cómo te vas a sorprender esos dos? pero si son quince cada uno da sus diez ya sostiene hombre sin dejar el ciclo es importante los hijos tienen que cuidar miren el versículo ocho el versículo ocho fíjese porque si alguno el versículo siete mata hay otras cosas hay otras cosas más pero ahí está incluido lo de cuidar de los padres mata esas cosas para que sean irrevencibles porque si alguno no provee para los hijos fíjese y los suyos acá no son los hijos nuestros en el contexto los suyos son el padre la madre o el abuelo o la abuela si alguno no provee para los hijos dice hay muy fuerte hermanos ¿qué dice? ¿ah? y mayormente para los de su casa ¿ah? ¿eh? ¿ah? ¿o qué? la fe y es peor que uno fíjese que fuerte hay que cuidar para los hermanos eso es honrar no me vamos como vino ese fariseo o ese un joven ahí que o los fariseos que se han me enseñado que si uno podría entregar todos los bienes al templo a Dios lo entregar en vida uno dice ya yo consagro todos mis bienes a Dios y el que administraba los bienes será el mismo uno mismo lo va administrando los bienes entonces un día ese que ha consagrado todos mis bienes a Dios viene su papá y dice hijo entonces el hijo bueno papá perdóname pero yo he consagrado todos mis bienes a Dios y no te puedo dar nada porque todo es Jesús Jesús dijo a mi pareció que ustedes están quebrantando el matamiento de Dios que dice honra al padre y al madre con esta idea de escorbar ¿se acuerdan de esa lectura? no hay que dar la verdad pero hay un deber más mire el libro de Proverbios Proverbios capítulo 23 y en esto hermanos este este proverbio es es duro porque a veces incurrimos con los padres en el reciclo 22 dice oye a tu padre a aquel que lo oye ¿sabe qué pasa? que a veces cuando nosotros somos adultos los muchachos también los muchachos hay ocasiones en que uno quiere atar con los hijos quiere exhortar a los hijos y los hijos es como que están tapados sus oídos uno está que habla que habla y no se está mirando para arriba mirando para abajo las caras de la barriga no te escuchan oye a tu padre te entiendo que a veces los adultos no queremos escuchar a los padres no no papá ya tenemos tiempo chao chao pero mira el versículo que dice el que te dejó y cuando tu madre envejeciere ¿qué dice? no 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 ¿sabe qué? hay que valorar a los padres aunque estén mayores aunque estén viejos aunque estén engordados porque los padres cuando nosotros somos jóvenes y somos fuertes a veces tendemos a girar a los padres que están a las justas caminando despacito comando de menos tres hermanos hay un versículo que dice que aquel que le ofrece a su padre a los cuerpos de la cañada le coman los ojos a los padres hay que cuidar como miramos a papá a los adolescentes que están aquí cuida tu mirada hermanos hemos hablado que a veces los padres promongan a ir así pero nunca tienes a tu padre así que tienes un hijo no o nunca tienes a tu padre con decir ay yo no sé lo que hace no 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 valora valora hermanos hemos hablado los hijos obedecen a su padre aprenden les va a servir bajo la belleza hermanos dos honren a su padre o sea respétenlos respétenlos tres ¿qué más tenés que tenés valórenlos o cuídenlos el último valórenlos están en el universo hoy en el antiguo experimento hay una familia hermanos que es digna de ejemplo los que son hijos y y los termino leyendo la que busquen y los de enemías capítulo 35 y ahí no vamos a terminar enemías capítulo 35 para mí esta esta familia es me den el ejemplo a mí los hijos de recar que quizás podrían ser los los eran los primeros nómados los que vivían por ahí sin vivir en las ciudades tendría que ver toda la historia pero les cuento recarga le digo a sus hijos ustedes no van a beber vino ustedes no van a vivir en su larga ustedes van a vivir en el campo no van a beber vino así le dijo su padre y sus hijos lo merecieron no bebían vino no tomaban nada esas cosas y un día vino la mujer a que venías y los metió en un lugar y le dijo usted tiene que ver el vino y sabe que dijeron eso nuestro padre nos mató porque nosotros no lo hemos vino jamás y nosotros hemos agradecido a nuestro padre y nosotros vamos a seguir lo que decimos a nuestro padre Dios se impresionó y usó a los recaminas y les dijo a los doctores de Israel mira la palabra de la recada ha sido más fuerte con sus hijos y ellos han obedecido y ustedes yo les amo yo les digo que me merecen a ellos ustedes no me merecen y miren lo que dijo en el versículo 18 lo voy a leer y digo que le dijeron a la familia de los recaminas así ha dicho que van los ejércitos Dios tiene la época por cuando resistes al mandamiento de con Adán de tu padre y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que Dios mandó su padre versículo 19 por tanto así ha dicho que van los ejércitos Dios de Israel no faltará nadie para dar hijo de Betá un varón que esté en mi presencia todos los días mira la obediencia a los padres el honrar a los padres el culinar a los padres el abandonar a los padres es justo trae bendición agrada al Señor y le agrada tanto que no va a faltar ningún descendiente tuyo en la presencia de Dios significa muy probablemente si tú eres obedece muy probablemente y tú eres cristiano y eres hijo de Dios y le has arrepentido y has confiado en Jesús como tu salvador es muy probable que toda tu descendencia también esté en la presencia de Dios porque ha venido a la presencia amado Señor gracias Señor de la familia todos tienen los padres los hijos y cuando alguno no cumple el Señor el hogar se daña el hogar se manobra el hogar llega a ser un lugar de tormentos un lugar de aflicción de lágrimas de frustración los hogares cristianos tenemos que ser distintos porque estás tú en medio de nosotros porque estás tu espíritu y porque somos cristianos porque somos nuevas criaturas ayúdanos Señor a cumplir nuestros goles ayúdanos que somos hijos acá porque son hijos que se están formando tan pequeños son adolescentes son jóvenes que piensen que analicen su rol su rol no es exigir su rol es obedecer su rol es honrar su rol no es reclamar principalmente es ayudar colaborar cuidar Señor Padre los que somos adultos los que somos adultos ayúdenos Señor a cuidarnos a cuidarnos a cuidarnos a cuidarnos ayúdenos si se trata de los padres de nuestras esposas ayúdenos a cuidarnos también a ellos porque también quieren hacer a nuestros padres por ellos y si se trata de los padres de nuestros esposos igual que no nos escorremos mutuamente en el cuidado para ser contrario que nos animemos y nos impulsemos a cuidarnos Señor queremos ese ejemplo como hijos de Dios que somos para agarrar en el nombre de Jesús Amén Amén